Informábamos al inicio de nuestra emisión que el Ministerio de Energía y Minas daba cuenta en la red social X que tras la salida imprevista de la central termoeléctrica Antonio Guiteras a las 11 de esta mañana se produjo la desconexión total del sistema electroenergético nacional. Por eso, en estos momentos, la Unión Eléctrica trabaja en el restablecimiento de esta situación. Vamos a conocer más detalles ahora mismo porque establecemos comunicación con el periodista Bernardo Espinosa quien se encuentra precisamente en la sede de la Unión Eléctrica. Adelante Bernardo, muy buenas tardes para ti. Cuéntanos más. Buenas tardes Agdiel. Efectivamente estamos acá en la sede de la Unión Eléctrica en el Ministerio de Energía y Minas. Agdiel, como lo señalaste en la presentación de la emisión citando la publicación del Ministerio de Energía y Minas efectivamente a las 11 de esta mañana, una salida imprevista de la termoeléctrica Antonio Guiteras provocó la desconexión total del sistema eléctrico nacional. Pero con detalles de lo que ha acontecido en los últimos minutos, en estos instantes, en la operación, en el trabajo de progresivo para restablecer el sistema eléctrico nacional hemos invitado a la emisión al director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas, el ingeniero Lázaro Guerra. Vamos a empezar con Cuba rápidamente, señores. ¿Y quién le dice a ti que el descaro en Cuba está criminal? Señores, una Cuba que está ahora mismo, te voy a poner porque me gusta ponerte la cosa con ejemplos. Mira, una Cuba que está aquí así. Mira, imágenes de Cuba. Mira, mira. Ah, ven a ver. Dale, lo te quiero. Chinita. No hace falta ir a Cuba. Mira, mira el video de Cuba. Mira, seguir a Cuba. Mira, 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 mira. Alá, ven a ver. Mira, sigue a Cuba. Mira, sigue a Cuba. Mira, mira. Alá, ven a ver. Mira, sigue a Cuba. Mira. Alá, ven a ver. Bueno, usted está mirando la crisis energética que hay en Cuba que me dicen que Alámar estuvo posiblemente casi dos días sin luz o algo así. Bueno, lo dijeron ellos mismos en la girenda. Fue una barbaridad lo que no es lo que está pasando en Alámar en este momento. Déjame ver qué dice aquí, pentón, qué dice aquí, qué dice aquí, qué dice aquí. Son las principales noticias para Cuba. Casi toda la isla se encuentra paralizada por falta de electricidad. Se suspendieron las clases en todas las provincias. En los centros de trabajo solo irá el personal esencial. También se suspendió cualquier actividad que no sea vital. En algunas zonas del país se han reportado protestas. El gobierno anticipó medidas extraordinarias. Una transmisión en cadena nacional de televisión del primer ministro cubano para hablar de la situación energética no se pudo realizar a tiempo por problemas técnicos. Finalmente se transmitió en redes sociales y en la cadena nacional de televisión con una pésima calidad. Los funerales del Tiger serán este fin de semana en Miami. Anticipan un ataúd cerrado. Estrictas medidas de vigilancia con guardias y policías. La muerte del Tiger de un disparo en la cabeza sigue bajo investigación. Bueno, señores, aquí tú te das cuenta de que no es que hubo problema técnico, es que están cagados. No saben cómo salir a explicarle al pueblo lo que está pasando. Entonces, en el país con la crisis energética más grande en estos momentos, simplemente aparece catapulco. Sí, así, mira aquí la noticia, una tienda online que apuesta por la venta de carros eléctricos en Cuba en medio de una crisis energética. Míralo ahí, mira, carritos eléctricos que se cargan con electricidad que no hay en Cuba. Bueno, están proponiendo e impulsando la venta de estos carros. Mira aquí, te lo voy a leer, catapulco autos, sabemos de quién es catapulco, tú sabes, ¿no? La importadora de vehículos en Cuba ha lanzado una nueva línea de autos eléctricos, destacando el Bingo Swift 2420. Este vehículo completamente eléctrico que ofrece más de 30 kilómetros, no, más de 300 kilómetros de autonomía, es ahora parte de las ofertas disponibles para los cubanos a través de la plataforma Guau, 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 JPY, JPY. La introducción de este tipo de autos en la isla se produce en un contexto de severa crisis energética, donde el suministro de electricidad es inestable y la infraestructura para cargar vehículos, obviamente, eso es poco gusto. Limitada es poco para lo que tengo que decir. La introducción de un tipo de autos en la isla produce, a pesar de ello, Catapul afirma que los autos eléctricos, como el Bingo Swift, vienen con estaciones de carga adaptadas para ser utilizadas en cualquier lugar. O sea, tú tienes que salir para la calle con tu carro y el cargador va a conectarlo en la parte de la Habana que haya electricidad. Posiblemente sean los barrios de los Mayimbe y demás y demás y demás. Entonces, cuando tú ves que en medio de la crisis que hay, todavía hay gente que por detrás del telón están cuadrando llevar carro eléctrico, es porque simplemente para dos o tres cargantes, cargocos, barrigones, con el cuello hecho así, cabezones, cocotuses, de aquí planos, estar sentado tanto, pero en una cabera así, si hay electricidad y si hay lo poquito que haya, para ello, vente al pueblo, se va a morir de hambre. Jadal, no sé a qué parte de Cuba tú fuiste, pero mira cómo están los apagones, mira cómo están las protestas, mira cómo está todo. Obviamente, si tú del hotel te bajas en un bar de un tipo de estos y desbaras de un tipo de estos, te rentas en un lugar para que invarte una jeva y de ahí te vas para tu hotel otra vez, obviamente, por supuesto, que tú vas a venir dando ese mensaje erróneo de lo que es Cuba. Cuba está en candela, es un estado fallido y si hay protestas y si la gente está descontenta y si hay de todo lo malo que usted puede imaginar. Pero sin embargo, para personas como tú, que quizás van a Cuba, que quizás le pueden dejar tres pesos a alguien, obviamente, si hay carro eléctrico, te lo puedes comprar, te monta en tu carro eléctrico, como dicen michas, de Cuba está mejor porque hay carro, porque entran carros, te monta en tu carro eléctrico, coge tu malecón, coge tu quinta avenida, de ahí parquen tu hotel en el veado. ¿Qué es lo que tú vas a ver? Ah, cuando más los par días baches que te toquen por default. Pero claramente, vas a dar un mensaje erróneo, pero el mensaje no es ese, el mensaje es Cuba está mala y está paralizada. Canel iba a dar una cita y no la dio. Canel iba a dar una conferencia y no la dio. Canel desapareció y apareció este hombre con tremenda mala señal diciendo problemas técnicos. No, lo que están es cagados del miedo, porque en cualquier momento el pueblo completo explota y va a ser de verdad. Y todo aquel que está apoyando a la dictadura en estos momentos, vamos a ver qué se va a hacer cuando en el momento, ¡pam!, se parte aquello como un palitroquí. Porque eso va a venir, eso va a venir. Que Hincan se cayó, no sé, César se cayó, Dimo otra gente, no sé, Adil Eruno se cayó, no sé, Hitler se cayó, no sé, Dimo otro tipo de estos duros, como sea el militariano también, que después en su momento se puso Fula Mussolini y se cayó. Todos se cayeron. Cuba se va a caer un día, eso no va a durar para toda la vida. Y voy a ver dónde van a meter la cara a las personas que no se han puesto en la del pueblo. Nada sencillo. Pero bueno, te voy a dejar con las palabras de Marrero, para que tú veas que al final apareció, ya que no apareció Canel, apareció él con tremendo miedo, y más o menos dice así. El cambio a la hora, se anulta a las 8 de 30 de la noche. Los que hemos tenido un programa de conectividad, hemos acudido a esta tecnología, parece que hay una dificultad que no estamos escuchando. Se escucha. Nosotros sí lo podemos explicar. Perfectamente, ya parece que se reestableció. Mariela. Con mi ingeniero Alfredo, la situación concreta, el hecho de que características que son vitales, como vitales, que quieren un mantenimiento, a partir de ahí que conocemos, la transformación de la tecnología que se hizo en su momento, para poder publicar el club nacional, y no depender tanto de... fue muy bueno, desde el punto de vista económico, pero también por la característica del club club, que tiene un alto nivel, es que vamos a estar tratando, ustedes que son los especialistas, en el punto de vista de la caldera, y es que recientemente se suma, la cuenta directa de la caldera. Entonces, en este momento, la práctica, no están generando, es su máxima capacidad, porque vamos a tener los rendimientos, y eso es donde, nos mandan las señas, y hacer una parada, para poder dar un cambio. Este es el caso, que es el que estamos haciendo. Si es el caso, es de calle, nosotros a la jura, ya lo están terminando, el jejo. Dime que has entendido. Claro que se oye mal. Ni papa, ¿no? Vamos a ver este audio, si se oye mejor. Aquí se oye bien. Claro que. Esta es convicción, y mente positiva, pero además con los pies puestos en la tierra. El general de Ejército, sobre el tema del papel de los cuadros, en estas situaciones de crisis, en su discurso en Santiago, expresó, a todos nuestros cuadros, los convoco a meditar cada día, sobre qué más puede hacerse, para justificar la confianza, y el ejemplar respeto, de nuestros compatriotas, aún en medio de tantas necesidades, a no ser ingenuos, ni triunfalistas, a evitar respuestas burocráticas, y cualquier manifestación de rutina, e insensibilidad, a encontrar soluciones realistas, con lo que tenemos, sin soñar, que algo nos va a caer, del cielo. Este es, nuestro cuartel Moncada, este es, nuestro yategrama, este es nuestra sierra maestra, esta es la lucha, que nos ha tocado a nosotros, y que, igual que nos hicieron, los discursos. Señores, señores, mira, mira el semblante, del hombre que habla, de la lucha, que nos ha tocado a nosotros. Señores, de verdad, de verdad, déjenme saber usted, amor, yo estoy un poco paranoico, y estoy loco, porque este hombre está hablando en Guantánamo, en mi zona, en mi pueblo. Señores, yo quisiera ponerle, 10 guantanameros, alrededor de ese hombre, ¿no? Ese hombre que está hablando, de lucha, que está hablando, de sierra maestra, hace como 100 años ya, que está hablando, de todo lo que está hablando ahí, señores, ustedes le ven, en la cara, a este señor, que está hablando ahí, algún vestigio, de lucha, de verdad, díganlo sinceramente, ustedes le ven, a ese hombre, en esa cara, así, lisa, que seguramente está roja, en esa camisa, llena por toda esa masa, de carne, que obviamente, la obtuvo comiendo carne, en toda esa barba, perfecta, ¿ustedes creen, en ese hombre, también alimentado, y arreglado, hay algún vestigio, de lucha, déjame saber, para que lo diga, yo estoy loco, me voy, ¿ustedes creen, que hay un vestigio, de lucha, yo le pongo, 5 guantanameros, para que estén, más o menos, no que estén tan mal, y se lo pongo al lado, que sean menores, que de él, y se van a ver, mayor que él, y ese hombre, está hablando de lucha, que nos ha tocado, no, la lucha, que ustedes han inventado, para que el pueblo, siga explotado, y abarratado, y es que cubano, sabe de qué estoy hablando, que no vamos a ir aquí, de hacer el cuento, de la caperucita, toda esta gente, tú no habías vivido bien, ese tipo no ha luchado nada, pero vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vigentes históricos, de nuestro país, de la revolución, que al final, en circunstancias, más complicadas, mucho más complicadas, como esto, tuvieron fe, y se concentraron, en avanzar a paso firme, y se obtuvo la victoria, nosotros, con todo convencimiento, haremos lo mismo, y lo lograremos, si usted da cuenta, en la muera, mira, mira, mira la cara, esta misma mujer, mira, 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 se ve, vaya, señores, yo solamente, yo, yo, yo me voy a ver loco aquí, pero yo, yo no puedo con esto, dímelo, monstruo, rapidito, monstruo, la lucha que tiene ese hombre, con el jamón y el queso, eso no es, mira, accedere, accedere, mira en la barriga, oye, esos tipos son, tres, luchadores, son cagalones, ay, Marco Polo, Sandokan, son luchadores de la vida, de mara, tú tuviste eso, no es la cara de esos tipos, esas caras de esos tipos, son cagalones originales, ya, normal, super equipado, el verdadero es el cabrón, ya, olvídate de eso, morir, 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 bendiciones, te quiero, men, gracias, men, gracias, gracias, que para morirse, la vida de dirigente, de garecoco, de carajo, que lucha donde, con la papa esa, y la carona redondida, así, llame el favor, hay que tener, fuerte convicción, eh, y mente positiva, programa con los pies, oye la muera, convicción, mente positiva, victoria, vamos a meterle, en vez de decir, oye, tenemos dos tanques de petróleo, ahí, para abastecer a Guantánamo, eso ya, y tres barcos con pollo, para que no falte pollo, aquí en tres meses, eso es lo que espera el pueblo, que convicción, y a Zamora, y donde señores, 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 el que está apoyando esto, no va a tener cara, para mirar a sus hijos, dentro de 10, 15 años, porque esa, esa mela se va a caer, eso no está, no te caerse ya, atención artista, garecoco, oye, tú estás apoyando una cosa, que, que está, que está desbaratando a la gente, que supuestamente, te hicieron artista, y te apoyan, tú estás apoyando ese descaro, no te hagan mal, que tú eres artista, que yo, no, no, tú estás apoyando un descaro, está bien, lo apoyan en los 80, ok, éramos unos sonsos, lo apoyan en los 90, ok, fiel, lo venía engañado, lo apoyan en los 2000, ok, vaya, no sé, todavía, tiene miedo, pero, después del día, 11 de julio, que ese tipo dijo, oye, fuego del pueblo, con los muchachos, que puede haber, ha habido familia tuya ahí, entre esa gente, y meter un peso, a tantos muchachitos, tú sigues apoyando, revísate, que tú eres, tú eres marca mandanero, marca de caro, tú eres, tú eres marca, marca jarras, no sé qué marca, tú eres, mira esto, mira, 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 mira. Justo a la tierra, el general de ejército, sobre el tema del papel de los cuadros, en estas situaciones, en su discurso en Santiago, expresó, a todos nuestros cuadros, los convoco a meditar cada día, sobre qué más puede hacerse, para justificar la confianza, y el ejemplar respeto, de nuestros compatriotas, aún en medio de tantas, más en medio de tantas, si un cuadro, que ya posee cuadro, no tiene opinión propia, si no tiene la opinión cuadrada, que le dan ustedes, pero hace un cuadro, en un momento, se equivoca, y se pone redondo, y le dice a uno de ustedes, que ustedes están, descaradamente, acabando con el pueblo, porque mira, señores, si Cuba tuviera crisis de verdad, ese hombre no es para que estuviera así, es para que estuviera matado, igual que el pueblo, luchando, pues cuando había hambruna, allá en la India, por allá, tú veías a Mahama Gandhi, flaco, igual que todo el mundo, caminando toda la India, igual que todo el mundo, ¿sí o no? Pero estos tipos no, vienen bellitos de cultura, a decirme que, esa gente, piensan en carro, piensan en casa, la misma que tú tienes, y los mismos carros, que en que tú te montas, que cogen gasolina, está gratis por ahí, en todo el servicio, entonces con un papelito así, me imagino, sacan en Cuba, todo es, un bono, un ambiente, una cosa, deja el abuso, que lucha, que cosa de dónde, men, necesidades, a no ser ingenuos, ni triunfalistas, a evitar respuestas burocráticas, y cualquier manifestación, de rutina, e insensibilidad, a encontrar, soluciones realistas, con lo que te, escucha, escucha la muela, a ver nada de malas, un saco de arroz, un saco de azúcar, ni de nada, las opiniones, y las soluciones, porque las cosas, irrealistas, con las cosas, istas, con pistas, monstruo, ¿qué es eso? ¿qué es lo que es eso? Tenemos, sin soñar, que algo, nos va a caer, del cielo, este es, no es, aquí, la lucha la tiene, en el botón de la camisa, no, 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 esta gente, esta gente, mi hermano, esta gente, es tan, criminal, bueno, a los artistas que están allá, quieren cantar en Cuba, no hay luz, para cantar, no, al final, esa gente, también se le aplica, señores, el hecho es que, señores, artista que está apoyando esto, el artista que está viviendo allá, le tocó ya, y lo escogió, pero aquel artista, que anda, eh, viviendo aquí, y está yendo allá, a arrodillarse, señores, llámense a capítulos, están apoyando a lo que no es, por algo todo el mundo, sacó a su familia de allí, pero estamos viviendo, un descaro de esto, demasiado fuerte, ok, pero nada, la historia y la vida, continúan, y ponen a cada quien en su lugar, señores, y, el hecho es que, simplemente, aquí tú te das cuenta, bueno, dice aquí cubano del mundo, fuerte convicción, mente positiva, tener fe, y los pies puestos, en la tierra, oír a la carta, esto dijo, Manuel Marrero Cruz, en Guantánamo, en Guantánamo, que está el comunismo, que hace, y también hay mucha gente, que está en contra, y se manifiesta, increíblemente, sí, están las dos partes, antes de la comparecencia, especial, que confirma, el colapso energético, Cuba ha estado fallido, el estado, el estallido social, está muy cerca, y ellos lo saben, no, no, eso va a estallar, en cualquier momento, no, no, eso va a estallar, señores, viva convencido, que eso se va a acabar, y lo va a acabar el pueblo, lo único que tenemos que hacer aquí, es, muy bien, muy lindo lo de Tiger, muy lindo lo de Concierto de Bebechito, pero esto, el YouTube que tenga vergüenza, no, no importa que lo haga, de, 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 después de la mocha, no importa, yo estoy en eso, pero hazlo, tú tienes que darle visibilidad a esto, a la situación de tu país, tú tienes que darle visibilidad, a la situación, de tu país, y yo si no sé nada de esto, ustedes saben, que yo no soy ducho en política, ni ducho en nada, lo mismo es, rato americano, vaya, pero esto, no, 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 van a hablar de tu pa, de Notorio, de Tiger, y de que se aparezca, la situación, como dijo, el Tiger mismo lo dijo, vaya, no hay nadie más grande que, que tu país, bueno, entonces mira, tienen que darle, obligado, resonancia y sonido, a esto que está pasando ahora mismo, en tu país, que hay crisis energética, hay lugares que llevan dos días sin luz, En La Habana No creo ver como está Para el centro del país Y bueno, para el oriente Donde está este tipo metido en Guantánamo Que eso es por gusto Y vamos a estar la gente con la mano en la guía Diciendo que es lo que tú vas a inventar Y las otras mirando en la cámara con cara de que Que hace este tipo grabándome a mí No, pues es candelante Hay gente que no quiere estar ahí también Es como todo Pero bueno, así andamos Así andamos Y aquel que Y aquel que está apoyando lo mal hecho En su momento No tendrá cara Ni para mirar de frente A su hijo O a su hija O a lo que tenga Que esté creciendo en estos momentos Porque le va a preguntar Papi, ¿cómo te apoyaste eso? ¿Y qué va a hacer papi? Como la de Trump Meter la cabeza abajo a la tierra Eh, ¿aquí está la casa de Maca? Coño, la casa de Maca A ver si es la original Porque mucha gente me estafan Deja ver ¡Oh, la original! Oye, saludo Casa de Maca Bendiciones Bendiciones, saludos Estamos aquí Gente importante aquí Bendiciones Y saludos Welcome, welcome, welcome Era la casa de Maca original Ey Estamos duro Bendiciones A toda tu gente Y de verdad Hay programas tuyos Que me encanta Que me dan hasta gracia Porque ustedes son tan finos Y tan decentes Y hacen un contenido así Con unas palabrotas Ustedes son artistas Que realmente Wow Se puede Bueno, bendiciones Eh, señores Así Andamos En estos momentos Cuba está Estado fallido Dicho abajo ¡Oh, mi aporte a la campaña! Cambia la machín ¡Ay, hombre! No me va No me va a pasar pena Está aquí Este programa Ay, coño Saludos Y está aquí Coño, mira La casa de Maca Saludos aquí Eres un mutuo Te admiramos No, la admiración Es mutuo Me encantan los programas Esos decentes Que ustedes hacen Mira, yo Está que estamos aquí rapidito Una de mis programas Que le hicieron a A Paola Es viejo, viejo Y me encantó ver Las preguntas Para los que Paola Viene aquí Y le decimos Paola ¿Cuántos euros tú tienes? Es pa... No, porque así Paola ¿Cómo tú duermes? No sé No sé ¿Tú sabes? Y usted está De nada fina De Paola Y la música Y viéndose Y este programa es musical Pero igual nos pasamos Y hablando de la música Y eso Con el Grammy Para aquí y para allá Yo, ¡Wow! ¡Qué gente más decente! ¡Qué gente! Pero, qué gente Me gustó Me gustó De hecho Lo puse aquí todo Porque Es bueno que hagan Programas así Decentes Que mantienen Una línea Una cosa No, bien, 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 bien De verdad que bien Oye, lo quiero Señores Así Andamos En este momento Por eso Saluda a Paola Muy, muy, muy talentosa Uff Señores Así andamos O sea Ay, poquito de tropicación Ay, señores Saca poquito de aquí Tato Tato Tato, ven a ver Tato Viejo Que cosa es esto Tato Viejo El día siguiente Oye, está en un cupé Está No es que lo vamos a buscar No, no está allí Reservado Está ahí reservado Que no lo toque El único que tiene facultad Para tocarlo El que está hablando aquí Y no lo vamos a tocar Porque cuando llegue ahí Los camiones Directo para el puerto En los nueve municipios Y nosotros No nos va a caracterizar nunca Decirle que el pueblo No es una mentira No, no Ese no sería nuestro Inmediatamente Que esté tocando puerto Y comience la distribución Vamos a publicar Entonces la información La entrada del puerto A lo que se puede publicar Claro, claro No siempre nosotros podemos Recordemos lo que hacen Nuestros enemigos Y vamos a publicar Es decir Empezamos la distribución Y vamos Bueno, señores Hablando en plata cubana Ya que estamos aquí En este momento Y miramos con Cuba ahorita Porque van a ir saliendo cosas Y me las mandan Que tú sabes aquí en vivo Formamos de todo en vivo Obligado Eso es siempre, 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 siempre Y nosotros tenemos hoy dos problemas Uno que no tenemos El combustible que necesitamos Y otro que no hemos podido Dar las reparaciones Y todo eso pasa por divisa Divisa que no tenemos Por la persecución financiera Y combustible que no tenemos Por la persecución energética Y es el bloqueo Y es el bloqueo Recrudecido de estos tipos Y aquí hay gente Que no quiere que se hable De bloqueo Y todo lo que se le explica De bloqueo es tequi No, miren, ahí está Y yo creo que además De reconocer A los trabajadores eléctricos En las condiciones En que están Trabajando Y la envergadura De la problemática Que están enfrentando Hay que reconocer al pueblo Porque el pueblo Ha tenido comprensión De la situación De la complejidad Del momento Que estamos viviendo Y el pueblo Ha estado defendiendo Lo que se está haciendo Y ha estado defendiendo La unidad Porque las redes sociales Enseguida Avanzaron Con la plataforma De intoxicación Para desprestigiar Para desmovilizar Para confundir Y sin embargo El pueblo Se ha mantenido unido Defendiendo Y teniendo confianza En lo que se va a hacer Y en lo que se estaba Trabajando Bueno mi gente Quien te dice a ti Que los Yuma Respondieron Los Yuma Respondieron Y más o menos Dice así Estados Unidos Refutó este viernes Recientes acusaciones Del régimen cubano Acerca de que La emergencia energética Está causada Por la política De Washington Por un mensaje Publicado el jueves En la red social X No X El gobernante cubano Miguel Díaz Canel A referirse a la situación De emergencia energética Que a través del país Denunció que tiene Su causa principal En el arreciamiento De la guerra económica Y persecución financiera Energética De Estados Unidos Lo que dificulta La importancia De combustible Y otros recursos Necesarios para la industria ¿No? Un funcionario Del departamento De estado Dijo en un correo Electrónico A Martín Noticias Que un mayor deterioro Económico En Cuba No beneficia A los Estados Unidos Amén Y solo sirve Para exacerbar La tendencia De migración irregular Y lo que está Entrando para la frontera Es de todo Sí, también de todo Como hemos visto En los últimos años Las condiciones económicas De Cuba Derivadas de una mala gestión A largo plazo De su política económica Y de sus recursos Han incrementado Los flujos migratorios Irregulares Agregó la fuente De la Cancillería Estadounidense El funcionario Señaló que La ley Estadounidense Incluye Extenciones Y autorizaciones Para las exportaciones De alimentos Medicamentos Y otros bienes Básicos A cubacucha En 2023 O sea El año pasado Estados Unidos Exportó Casi 336 millones De dólares En exportaciones Agrícolas Oye Esto Totales Y autorizó Otros 100 100 mil millones De dólares En exportaciones Humanitarias O donaciones ¿No era eso? Lo que demuestra La buena voluntad De muchos estadounidenses Que quieren ayudar Al pueblo cubano Pero No más Y en vez Se lo aman Se lo meten Se lo comen Lo meten En bancos Primera Lo que sea De muchos estadounidenses De muchos estadounidenses Gracias por ver el video.